Cuatro estrenos internacionales esta semana. Desde Francia llega a Gauguin, viaje a Tahití. Sobre el pintor Paul Gauguin y el viaje que realizó en 1891 a la Polinesia Francesa, en donde conoce a su segunda mujer y que fue la protagonista de muchas de sus obras. Un poco lo hizo escapando de las limitaciones del ambiente parisino y buscando una cierta libertad creativa. La película es una película redondita, narrativamente sin demasiados riesgos. Intenta mostrar lo que fueron las contradicciones de la época y del pintor. Y tiene el fuerte de, por un lado, la fotografía, los lugares paradisíacos que lo inspiraron y, por supuesto, la actuación cumplidora de Vincent Kassel. Algo de terror llega con Criaturas de la Noche, de un director alemán, pero una producción estadounidense, con la participación de la actriz Liv Tyler. Cuenta la historia de una niña que creció en cautiverio y cuando sale, no solamente se enfrenta a la vida real, a su propio cuerpo, sino también a oscuras amenazas. Una película que tiene alguna reminiscencia con aquella Criatura de la Noche de Thomas Alfredson, una película sueca, y su remake, Déjame entrar, estadounidense. En este caso, la película no va a estar focalizada en el vampirismo, como en aquellas, sino en otra figura legendaria. La verdad que no es una película que dé muchísimo terror, pero sí es muy inquietante al principio. Hay una atmósfera enrarecida, unas buenas vueltas de tuerca y atrapa hacia el final. También se estrena Apoyate en mí, del mismo director de 45 años. Y en este caso cuenta la historia de un adolescente que queda solo junto a un caballo de carreras en busca de un hogar. Es una película que está medio camino entre una película de animales, un drama familiar, una road movie y una película de iniciación, pero sin sumergirse por completo en ninguno de estos tonos. Lo que sí tiene es una muy buena fotografía que logra captar cierto espíritu ridural de los Estados Unidos. Por último, Amor de vinilo, una de las favoritas de la semana para muchos críticos, protagonizada por Rose Byrne, Ethan Hawke y Chris O'Dowd. Una comedia romántica de esas que no abundan en la cartelera, con una trama muy original que, con buen guión y actuaciones, le sirve para abordar con algo de humor temas y replanteos de aquellos que rondan los 40 o un poquito más también. Basada en el libro de Nick Hormie, el mismo autor de Alta Fidelidad, que también tuvo una memorable versión cinematográfica. Gracias.